Se abre hoy la avenida Pintores de la Colonia Nitejá, luego de que se concluyan los trabajos de construcción de la impresionante arteria, en donde podrán circular todo tipo de unidades automotores, pero a 20 kilómetros por hora, al estar esta vía destinada a la circulación peatonal y de paseo familiar preferencialmente. Esta obra arrancó a mediados de septiembre, la longitud es de 1.277 metros lineales, beneficiará a más de 60.000 habitantes de la Colonia Nitejá y de la Colonia Colosio. La calle Pintores contará con pisos de adoquín, camellón con vegetación nativa, banquetas, guarniciones y rampas de acceso para discapacitados. La avenida Pintores aledaña a la nueva quinta avenida, que también entró en funciones a partir de este miércoles, pero en donde no se podrá circular con vehículos automotores, está ofreciendo una nueva visión de Playa del Carmen y ofrecerá por vez primera el tránsito seguro en la ciclopista que iniciará desde carretera federal, pasando por la Pintores y concluirá por el momento en la calle 88 de la Colonia Colosio. Sobre la construcción de la ampliación de la quinta avenida y la calle Pintores, las cadenas hoteleras instaladas en estas arterias intercambiaron el pago del impuesto predial y las licencias municipales con el ayuntamiento para la construcción de ambas vías, además de que se ejecutará una segunda etapa de construcción en la quinta avenida que continuará de la calle 88 hasta la avenida CTM, lo que permitirá extender el corazón turístico de Playa del Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!